Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de como dice el dicho, yo les cuento que está esta parte de ustedes, si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo les pongo muchas imágenes acá por tema copyright, sabiendo eso comenzó con la parte 4 Fito es más feliz porque logró besar y enamorar a Maya, bueno les cuento, Jerry le enseña a Fito que debe aprender a velarse por sí mismo, porque es autista y pronto él no podría sobrevivir a casa Pero no se preocupen que les voy a dar buenas noticias, así que bueno, empieza a haber clases también sobre cómo conquistar a Maya, así que Fito con esas clases la utiliza para conquistar a Maya, bien Maya en una de las juntadas que se junta con Fito, acuérdense que tienen que hacer un proyecto junto, Maya le dice a Fito que lo mire y lo termina besando porque se termina enamorando de él y se terminan, no se terminan haciendo novios, pero bueno, Fito va contento a la casa y le cuenta al padre, el padre se pone contento ahora que Fito ha conseguido novia Mientras tanto, Jerry, el padre, está hablando con la mía y está preocupado ya que le podría pasar algo, pero bueno Acá lo que está pasando es que Maya ya se besó con Fito, pero no son novios porque Maya todavía lo quiere seguir conociendo Pero sí, ya se besaron, ¿quién sabe en qué termina todo esto? Esa es la parte 5, se los cuento en el próximo video ¡Gracias!